¡Hola, buenas gente! Pues aquí continuamos con una parte más del Monster Hunter y veréis que tengo un arma así como nueva, ¿no? Espero que os enseño por qué farmeé un poquito, ¿vale? Para no rayaros con tanto farmeo, porque tuve que estar bastantes horas farmeando y eso hubiera sido grabándolo, hubiera sido asqueroso, ¿vale? Así que equipar, digamos que conseguí mejorar la espada de hierro, como podéis ver es mejor la que tengo ahora, tanto filo amarillo como en daño. También conseguí mejorar la mandíbula, pero necesita, como podéis ver son armas bastante chulas, ¿vale? Pero claramente la que gana en filo amarillo y en daño es esta, ¿vale? Exactamente la de Ludron. Y los materiales que necesito para mejorarlas ya son bichos grandes, ¿vale? Así que no los podré mejorar hasta entonces. Y lo mismo pasa con la de hierro. La de hierro necesita las mini pegacitas o algo así, que son unos minerales que están debajo del agua en el pantano. Más así que imposible. Y, a ver, la siguiente misión que tengo que hacer para completar ya, bueno, para hacer las misiones obligatorias de nivel 2, es exactamente la de capturar al gran Jacky. Esta va a ser la primera partida de captura que voy a grabar. Nunca se me ha andado muy bien. Yo es que ya lo admito, nunca se me ha andado muy bien. Y encima, con tan pocos materiales como tengo, bueno, al menos me pude hacer una trampa de choque por si me salía mal. Ya que las bombas tranquilizadoras, al menos me parece que cada vez que se entra a una misión te dan 4 y necesitas 2 para dormir. Así que tendría en sí 2 intentos. Vale, 3 bombas. Vale, estoy jodido. Bueno, me voy a llevar todo por si acaso. Envite un destello. Vale, esa es la típica bomba de destello. Bueno, la verdad es que me voy a llevar todo porque sobrado, lo que se dice sobrado, no voy, la verdad. A ver, voy a tomar la carne. A ver, en estas zonas donde sale el gran Yagi, la verdad es que no me acuerdo muy bien, pero me parece que era el 4, 3, 5 y... Creo que es 7 también. Y tal, ahí que te digo. O sea, tiene muy pocas zonas de sitio este. Ah, y el 1, por lo que puedo ver, el 1 también. Y a ver, básicamente las misiones de captura son exactamente debilitar al dragón o monstruo, en este caso es un velociraptor, vale, gigante. Debilitarlo y luego capturarlo con una trampa y con pompas tranquilizadoras, vale. A ver, espera, a ver si lo puedo, a ver si mete algún haullido o algo. Es más fácil romperle la cabeza. Bueno, que por si, con un poquito de suerte, a ver si me tira más adornos reales, entonces me podría crear la armadura de gran Yagi. A ver, venga, coño, joder, deja de dar giros. Ahí. Hostia, casi. Venga, venga, venga. Venga, mierda. Uf, hostia, 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 hostia. Vale, corre, corre. La verdad es que con esta mierda de armadura corro más peligro. Si tuviera alguna armadura con al menos unos 5 o 6 de armadura, que no es tan mierda que no tiene, no llega ni a... Mira, ya le he reventado la cabeza, eso está bien. Ahora tenemos una gran posibilidad de que nos tire el adorno real. Lo que estaba diciendo es que con una armadura decente podría aguantar al menos un par de golpes, incluso hasta... Hasta arriesgar a hacer más daño, a cambio de comerme alguna hostia. Pero es que, tal como estoy, cualquier hostia es que me jode vivo. A ver, vamos a ver si lo meto... Ahí. ¡Oh, eso te ha hecho daño, eh! ¡Uep! Vale, a esquivar, que ese golpe es demasiado fuerte. Vale, se ha puesto otra vez ahí. Venga. Nada. ¡Uf, hostia! Vale, 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 tranquilo. Vale, joder. A ver, cacho cabrón. Vale, ahí. Es un ataque que le cuesta bastante luego reponerse otra vez en su posición. Así con un poco de suerte. Vale, perfecto. Me como un coletazo ahí, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Yo juraría que se ha cargado él mismo todos los bichos, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? A ver, aquí, como le cuesta bastante reaccionar una vez cambia de escenario... A ver. Vamos a ver ahora. ¡Ay, no me da tiempo! ¡Oh, joder! Que parecía que rugía ahí que iba a hacer algo. Que, por cierto, este gran yagi es bastante... bastante mayorcito. ¡No! ¡No me gusta nada estos sitios! ¡Fuck! ¡Joder, puta! Vale, se va a poner ahí a dar coletazos. Y tal, no, huye... O ruja y tal. Para sacarme los chiquitines. Ahí en toda la cabeza. ¡Uh, cabrón! Venga, 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 venga. Ahí en toda la cabeza. ¡Uh, uh, uh, uh! Estoy arriesgando demasiado, ya verás tú. Ha metido ahí un rugido, pero no viene... Ah, vale, ahí viene. ¿Cómo no? Vale, mierda. ¡Hostia, la cabeza, la cabeza! Pero deja... ¿Pero por qué cojones salta? O sea, parece que va a hacer algo, pero enseguida para de hacerlo y se mueve. Ahora sí que está rugiendo, cabrón. ¡Oh, no me jodas! No, 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 no me voy a poner a hacer nada porque ahí me como... Me voy a comer una hostia. Me gustaría tener, la verdad, el mando clásico porque es que este... El mando de Gui... No me acostumbro yo a la forma de hacer combo, la verdad. Ahí estamos. Te di en todo el jepeto, cabrón. Vale, le cuesta mucho levantarse. Vale, esto... A ver, si se mueve hacia mí ahora. ¡Bum! Toma por saco, cabrón. Venga, venga. Venga, pam, pam. Venga, ahí, 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 ahí. ¡Uh! Ahí está, ya está cojeando. Eso es bueno, señores. Eso quiere decir que ya lo puedo capturar. La verdad es que me ha costado más bien poco. Vale, el sitio donde va a descansar es el nido. Quiero suponer que se va a descansar al nido y el nido es el número 5. No creo que se vaya a descansar al 3, que también es otro nido. Pero creo que eso ya es para dragones más carandotes, la verdad. Esperemos, porque la verdad es que no me voy a fiar. Le voy a meter un par de hostias. ¿Eh? Eso está aquí. Ahí está babeando. Vamos a pegarle. Ahí estamos. ¡Ey! ¡Fuck! La verdad es que vamos a intentar... Vamos a intentar aquí capturarlo. Venga. Una y dos. ¡Fuck yeah! Y eso que me se me da como el culo a las misiones de capturar, pues nos ha salido bastante bien, la verdad. ¡Hala, hala, hala, hala! ¡Macedonia de dragones! ¡Woohoo! Vale, 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 vale. Ya me voy, ya me voy, ya me voy. Ah, y algo que quería comentar también, gracias, que la verdad es que lo siento muchísimo, no me acuerdo nunca de los nombres. Es que aunque me lo memorice, me lo he memorizado y aún así no me he acordado de cierta persona, supongo que cuando me refiero al tema se dará de aludido, que me ha comentado sobre que todas las espadas tienen elementos con cierta habilidad, el despertar, la habilidad de despertar, que lo he estado mirando más detalladamente y tal. Es una habilidad que hace que todas las armas tengan elemento. La verdad es que muchísimas gracias por comentarme eso porque aún incluso... ¡Joder! Jugué bastante al Monster Hunter y no, te juro, que jamás había oído hablar de eso. Y la verdad es que es una habilidad bastante importante. Eso sí, he mirado los materiales que necesita y... Madre del amor hermoso de... O sea, materiales de misiones de RC40 más y... ¡Madre mía! Lo doy por casi imposible, hasta dentro de mucho tiempo. A ver esto... Vale, sí, la caja de... Clima... Vale, dos Karagis, Karang Yagis. Y con esa misión quiero suponer que habré completado todas las misiones de nivel 2 y podría hacerla de misión urgente. Protege al Sakaraka. Vale, este es el pequeño Chaka. Yo lo llamo siempre Chaka. Ya veréis, es bastante gracioso. Es un duende que además en otros Monster Hunter... Hasta lo cazas, ¿vale? A los duendes o al jefe duende. Que la verdad es que es un bicho de soste que te lo encuentras y es muy peligroso. Pero aquí exactamente es un... Es un compañero, es como un feline, en realidad. Hace las funciones del feline. Lo que pasa es que tiene más... Más personalización. O sea, lo puedes personalizar bastante. No como los felines, que yo me acuerdo que tenía lo típico de... No sé... Dependiendo de cómo lo contrataras, en eso se quedaba. Si era un feline experto bombardero, pues eso. Pues tiraba bombas y ya está. O espadachín y tal. Y tararí que te vi. Aquí le puedes... Me parece que te pone dos serranuras que le puedes poner dos habilidades. Luego le puedes poner... Porque tiene diferentes máscaras. Le puedes construir una máscara y cada máscara hace algo distinto. La que más me gusta es una máscara que además no sé cómo se llama. Es una que te... Cuando te acercas a los escenarios. Por ejemplo aquí al 5. A veces él coge y se pone a recoger cosas. Y cuando terminas la misión... Pues digamos que te... Eso es un incremento, ¿vale? La máscara esa es un incremento de que coge más cosas. Esa habilidad ya de por sí la tiene Chaka. Que cuando terminan las misiones tiene la posibilidad de que te haya cogido... Hasta incluso materiales buenos de los bichos, ¿eh? O sea, es bastante importante. A mí me ha llegado a sacar adornos de Grand Jagging, por ejemplo. O picos extraños de Cubo Peco. O sea, sinceramente... Muy aprovechable. Y bueno, ahora simplemente lo que hay que hacer es defenderlo. O sea... Hay que matar a estos tontolabas de bichos. Vale, se ha puesto a correr. Eso sí, le atacarán. Por lo cual hay que estar constantemente pegado a él. A ver... Dejarlo en paz. Banda de buitres asquerosos. Toma. Sinceramente, no me hago yo el combo del mando. Venga, otro ataque circular ahí. Bien, otro más. Venga, este está a punto de caramelo. Vale, pues entonces... Entonces, le metemos una patada ninja. Bueno, pues un espadazo ninja. Y va a tomar por saco. ¡Qué pachachaca! Pues me voy a poner a cortar. A tu salud me voy a poner a cortar. Sí, ahora va desapareciendo de zona en zona. Y digamos que es atacado por Yagis. Así de tonto es. ¿Qué se le va a hacer? Titi, ti, 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 ti. Ahí. Y está siendo atacado por bichos con Ludron, si no creo mal. Bueno, es lo único que puede haber ahí. De nuevo está esta piedra para picar. Es asquerosísima. ¿Pero esto qué es, tío? Ah, tira, por favor. Solo piedras de afilar. Bueno, vamos a ir al nueve antes de que se lo coman. A ver si... Uy, es que me ha salido así un... A ver si para la próxima parte me puedo farmear la armadura de Grand Yagui. Me costará bastante, pero a ver si la puedo conseguir. Porque es que necesito la defensa, ya. O sea, voy muy, 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 muy limitado, la verdad. No me gusta, siempre con espada Espada grande me gusta tener una buena armadura Para aguantar los golpes Ya que es un arma que me encanta Siempre exprimir, bueno Arriesgar muchísimo Bueno, supongo que os hacéis una idea del por qué ¿No? Por el golpe De nuestras cargas, claramente Es una manía que siempre tengo De cazar a los dragones e intentar matarlos Hasta incluso así por primera Diversión, matar a los dragones Con el tercer golpe cargado Pero claro También hay que decir que esa mera diversión Hace que te vuelvas Bastante bueno a la hora de De los momentos Reales de meter eso en la cabeza ¿Vale? Por ejemplo pillé bastante Práctica con la guía cruz y Y el Rátanos, que era bastante Asqueroso a la hora de Darle por saco Y eso que sin habilidades De... Es que ahora mismo no sé Como se llaman las habilidades Pero sin la habilidad de... Para que no te afecten los rugidos Ni el viento de las alas de los dragones Incluso sin esas habilidades Le conseguía meter casi siempre Los golpes a la cabeza Pero vamos Da igual que haya He hecho eso Porque ahora estoy Manco sin poder más Hola, hola, chiquitines Bueno, esto va a molar Porque van a volar De cinco en cinco Ahí está De un golpe se van a tomar por saco Hay que admitir que esta arma Es bastante buena Venga a volar Se ha dicho A ver Voy a meter Ahí Ahí vamos a meter Ahí Joder Es que Le pego el espadazo Justamente en medio Pues ala Toma por saco Coño Ala Otro menos Venir aquí Aquí Bam Venga ¿Tú también quieres morir? Pues toma Toma Joder Se pone en medio El tonto lava Bueno ¿Qué remedio? Vamos a cortar Ya que tenemos esta armadura Seguro que me da tiempo A cortar algo más No 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 Pues no me va a dar tiempo más Esos cuerpos desaparecen Bastante rápido La verdad A ver ¿Dónde va Chaka ahora A dar por saco? Creo que daba Iba el nido Vale A la base Eso es bueno Eso es bueno Eso quiere decir Que ya he terminado la misión La verdad es que Termina bastante rápido La misión De capturar Y mira que raro Misión completa También Eso sí Ahora Chaka Se nos unirá A lo largo Ya lo ha hecho de la aventura También hay que decir Que es un hijo Uno mini Hijo perra Que nos va a joder Algún que otro Golpe Combo Cosas así ¿Vale? A me acuerdo De aquella habilidad Que le puse Que era Que en el plan De que sacar explosivos Y no hacía más Que hacerme salir Volando a mí En vez de darle al dragón O sea Era increíble No le daba al dragón Y me daba solo a mí O sea Era en el plan De me estás trollando Tío Con Jaimadura Bueno Bueno Eso se agradece Encima Bueno Esos pequeños materiales Que se agradecen Hostia Ahora que lo pienso Tengo bastantes esferas Podría subir la de cuero Pero es que no me No merece la pena Gastar el dinero Por subirle uno De más de defensa Ni de coña Ahí está el pequeño chaca El pequeño duende Cabrón Si me permitís Voy a beber agua Hace todo menos gracia Más con ese cuchillo Jamonero Que suelen ir Casi siempre Chaca chaca Intentar ayudarte Chaca chaca Es verdad Ahora que lo pienso Lo puedes dejar en la ciudad Perfectamente A ver Elegir danzas Ah Es verdad También daba danzas Para darte ataque y tal Vale Eso es bastante Va pues si Lo vamos a invitar A las misiones Más que nada Por ese pequeño Bonus de recursos Que puede darnos De vez en cuando A ver Eh 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 Susi No Se lo va a dejar ahí Se lo va a vender Cuchilla Ahí Bueno La verdad es que Casi los podría vender Porque la verdad Es que casi los O sea Prefiero para afilar armas Prefiero piedras de afilar Vale Esto quiere decir Que tiene más artículos Ahora A ver que tiene No pone nada nuevo Esta tía Matimao Ah vale Guía organizadora A ver lo que es eso Yo por si acaso No me voy a gastar La pasta Sin saber a lo que Le estoy dando Y bueno Vamos a ver Que misiones Lo pone Los pequeños Bueno Las copias baratas De los De los jabalíes Kuropeko Veste claramente Sin fila Sin fila azul O sea verde Perdón O sea azul Y anda que yo también Sin verde No me meto a pelear Con él Ni de coña Pues vamos a matar A los Ludrons Porque Creo que Es en la zona Bosque inundado Si Vamos a intentar Sacar un par De materiales Interesantes Que están debajo Del agua Bueno Al menos Sabiendo esto Ya puedo mejorar La La vengadora A más O a plus Como lo queráis decir Para tener filo verde Así que posiblemente Para la próxima parte Que veáis Posiblemente Consiga Esas Esas pequeñas mejoras Porque Es Lo bueno Y lo malo De este juego Que hay que farmear Bastante Para ir Poco a poco Superando las misiones O sea Con el equipo Básico Ya es un milagro Que haya llegado Hasta aquí Bueno Un milagro No Bueno Si Un milagro De cierta forma Si depende De como se mire Tengo que me desenfunda La espada O sea Coger lo básico Y el mini oxígeno Que nunca se sabe Que ya me he llegado A ahogar alguna vez Por culpa de los bichos Ahí Vale A ver La misión trata De matar Ludrons Aún así Voy a pasar Por las zonas Del agua Voy a hacer El recorrido Que tenía yo Hace siglos Para farmear Minipelagriguitas O algo así Es que no sé Cómo se llama Los materiales En este juego Tienen unos nombres Más raros Bueno Al menos le he dado Al menos eso es bueno Venga Chaka Pégale Ay Ay Chaka Pégale No Y se pone a bailar Será Será Tonto No ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? El ninja ¿Qué haces? Tira Tonto Lava Que ayuda Menos Pam 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 Al agua Patos Estas aguas Les tengo Pánico Más que nada Por Culpa De esa De esos bichitos Que hay debajo Del agua En este mapa Que no me gusta Nada Que es exactamente El Google El Google Lo odio Es un bicho Que sinceramente Yo no le encontraba El punto Para matarlo Con la espada Grande Nunca La encontraba Era la cosa Más asquerosa Que he visto En mi vida Aparte Esa manera De trotar Que parece Yo que sé Un caballito Hostia No me ha dado De milagro Vale Se nota bastante El daño De esta arma La verdad Mira Chaka Ha matado A uno Ahí va La hostia Hostia Es que me hemos matado A una abeja De esta Sin reventarla Completamente Ah Por cierto Para que no lo sepa La mejor forma De farmear Esos bichos Exactamente Las abejas Vale Para que me entendáis Las abejas La mejor forma Es una de dos Con armas de veneno Bueno Esa no es la mejor De todas Vale O con polvo veneno Vale El polvo veneno Tú lo tiras En medio De esos bichos Y es que Arrasas O sea Es que Con el veneno Los matas Y no terminas Desintegrandolos Vale Y es la mejor manera De sacarles materiales Porque La verdad Es que Tengo Tengo entendido Que Para los Los Artilleros Tienen El equipo Exactamente De esos bichos Es bastante Bueno Muy poca defensa Pero muy buenas Habilidades Es verdad En esta zona Además salen Un cojón De machilitas Me voy a forrar De mala manera Para encontrar Las cuatro Me parece que necesitaba Unas tres Para encontrar Esas tres Mini machilitas Anda Que no tuve que dar Vuelta Me cago en la leche Al menos aproveché A sacar las mini machilitas Al mismo tiempo Que sacaba Money money Y tampoco me costó mucho Pero Dios santo Ya les vale Ay Además A la que no recuerdo Yo utilizaba esta misión Para farmear Las mini machilitas Exactamente La mejor estrategia Es Picarlo A saco paco Y una vez llegas Hasta el final De la De la mierda esta Es como que hay un Como un lago gigante Que hay un montón De De neutrons Y ahí te forras Bueno te forras No te Te pones al Y está haciendo ese ruido Ah chaca chaca Ah Me acaba de curar Vale Gracias tío Así que la danza Que tiene esa Es para curar Y me estoy dando cuenta Que sin armadura Es muy 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 peligroso Hacer esto Voy a Voy a matarlos Porque si no Toma Toma Y a estos Les debe quedar Menos que yo Que se Toma Toma Están rugiendo Eso quiere decir Que si Se han muerto Los he matado Soy un puto asesino Y luego digo Que los celdas Tienen Bastante Bastante Maltrato animal Madre mía Aunque bueno Esto más que nada Ha sido por defensa propia Porque me dirías Tú a ver Qué haces Te dejas Que te coman Pues obviamente no Ahí Pelagicita Perdona Pelagicita Vale Como podéis ver Tiene un nombre Muy 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 Raro Vale Ahí está Ese es el material Que necesito Nuevo Para mejorar La vengadora Es que te tendré Que vender Un par de veces Se me tapona Un poco la nariz No sé por qué Ay Es posible Que me ahogue Por hablar solo Eso está De puta madre Sabéis O sea Ahogarse Hablando solo Es la cosa Más bonita Uno Vamos Lo que espera Uno Cumplir una vez En su vida No sé Ahogarse Hablando solo Pepepepepepe Y ahora veréis Por qué digo Que este es el Ay Porque utilizo El modo Rus O sea Ruseo Consigo los materiales Y luego me vengo aquí Y mato a los siete Ludrons Pero con Sin armadura Pues ya me diréis Cómo hago yo eso Sin morir A ver Así Así Yo 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 Espameo ataques Y ya Ya se verán A ver qué pasa Vale He matado dos En el proceso Bien Pues vamos a sacar Materiales Y luego Más adelante Hay una zona Para sacar Más materiales Que es fuera de aquí Saliendo justamente A la playita Que hay Y picas Pero las posibilidades De que te tiren Ahí cosas buenas Son nulas Vale O sea Nanay Cero O sea Impossible Vamos a distinguir A los Ludrons ¿Por qué? Porque me caen mal Son escamosos Y no me gustan Los escamosos Hostia Me han aturdido Bueno Pues qué se la va a hacer Creo que esto Si le iba antes El aturdimiento Si Hace así Muy sospechoso Que se me haya ido Justamente ahí El aturdimiento Pues ya hemos terminado La misión Pues ahora voy a mirar Cuántas Pelagicitas Necesito Joder Es que tiene un nombre Raro Tío Pelagicitas Madre mía Vaya antigua Bueno Vaya semilla Ah Vale Esto es para curarte De la plaga Que crean los Ludrons Con